Hasta el momento son 15 establecimientos con licencia turística de los 336 registrados en el Cantón, los que son parte de este proyecto Conoce Santo Domingo. Se trata de una plataforma web en la que se presentan varias alternativas como gastronomía, alojamiento, actividades al aire libre, entre otros. El objetivo es sumar una herramienta digital a quienes visitan la ciudad y exponer los diversos espacios que existen para recorrer. Todos ellos están contemplados dentro de este aplicativo. Hemos iniciado con los establecimientos, hemos hecho las visitas puntuales, establecimiento por establecimiento, para levantar la información. Que puedan conocer mucho más allá que Santo Domingo solo vienes a hacer algo comercial y te regresas, sino que te puedes quedar, puedes aprovechar los hoteles, puedes aprovechar restaurantes. La plataforma será una aplicación inicialmente para Android y más adelante para iOS. Con esto además se busca acercar los servicios con agenda de actividades que se realizan en la ciudad, así como una pestaña de denuncias por mal servicio que hayan recibido en cualquier establecimiento, todo en una misma web. Este evento que hemos hecho se ha transmitido a través de ustedes a propios y extraños para que conozcan mediante la plataforma digital. Tenemos también siete comunas Sáchilas que van a estar también en la aplicación, en donde van a tener las referencias quienes nos visiten para que así puedan hacer de su estadía en Santo Domingo una de las mejores experiencias. Según la Dirección de Turismo del municipio de Santo Domingo, esta plataforma no representa ningún costo para la institución. Fue creada por el personal que está dentro de esta área. Por el momento se acercará a través de un código QR habilitado para cualquier dispositivo móvil con una conexión a internet. Al momento se busca integrar la totalidad de negocios turísticos del cantón. Este año apenas 165 establecimientos renovaron sus permisos anuales de funcionamiento. Se prevé que con la actualización de 2024 se incluya también el ingreso a esta plataforma web que no tendrá ningún costo adicional para el propietario.